Don Francisco Piedra fue uno de los primeros que llegó este jueves 19 de enero a recoger su cuota de pañales para adultos en lo que fue el reinicio de la entrega, dejando atrás la problemática de desabastecimiento que dimos a conocer esta semana aquí en TV Sur Pérez Celedón. Sí, gracias a Dios porque es de gran ayuda, todas las personas que tienen las dificultades con los adultos mayores y gente con enfermedades, digamos, determinadas o algunas situaciones que les perjudican la salud, estábamos preocupados porque no había abastecimiento y la verdad que es un gran servicio y un gran apoyo que nos dan a las personas que los están necesitando. Claro que sí, porque hay muchas personas que incluso no alcanzan los medios económicos para solucionar la situación y gracias a la caja que el apoyo se le da siempre se toma como un apoyo y que ayuda a solventar muchas necesidades, principalmente en el área de la salud, el cual demanda muchos gastos. La administración del centro médico destacó este reinicio en la entrega de pañales, tras la preocupación que existía en los usuarios que son beneficiados. Efectivamente, pues a partir de hoy reiniciamos con la entrega de pañales de los pacientes que son referidos por los programas de adulto mayor y de la clínica de dolor y cuidado paliativo, solventando la necesidad pues que se había rezagado un poquito en razón del retraso que hubo en el aprovisionamiento a nivel central porque estos pañales son adquiridos por la institución a través de la almacén general y aprovisionados a las unidades en función de la cuota de presupuesto que tienen autorizada. Bueno, ya el día de hoy, pues como usted puede ver y como pudo constatar, reiniciamos con la entrega de los pañales para los pacientes que para el día de hoy están citados. Las entregas comenzaron desde este jueves y continuarán así en las siguientes semanas. El día de ayer, a raíz de la entrega por parte del contratista, se llamó a los pacientes que para el día de hoy ya tenían programado su retiro de pañales y se les citó para que vinieran. Y se les avisó ya a los que en los jueves de las siguientes semanas pues tienen programado su retiro para que ya vengan a retirar sus pañalitos. Restablecer el servicio es un alivio para las personas que necesitan de esta cuota de pañales. Para nosotros como centro de salud es sumamente importante volver a tener este insumo en las cantidades necesarias para tranquilidad de nuestros pacientes porque pues por supuesto vienen a solventar una necesidad de salud significativa a aquellos pacientes que están en fase terminal o adultos mayores que tienen algún problema de incontinencia fecal y que requieren de este tipo de pañales. La cuota por mes se distribuye entre 101 pacientes de diferentes programas que son favorecidos. Los pañales, como ven ustedes las cajas por acá, son tradidos desde nuestra produría el mismo día que deben ser entregados a los pacientes que están citados para ese día específico. Se entregan por mes, la cuota de entrega son aproximadamente 6.300 pañales distribuidos entre 101 pacientes que son los referidos de estos programas que mencioné antes. Nosotros hicimos una compra local para tener un aprovisionamiento por tres meses a la espera de que a nivel de la institución, a nivel de almacén en general, pues tengan el aprovisionamiento oportuno y sigamos con la normalidad previa. Se espera que la situación ya continúe normal para beneficio de muchas personas.